Supremo amor, que me alcanza, me sostiene Supremo amor, que me arrastra, que me mueve Supremo amor, que me sale y fortalece Supremo amor, el de hoy, mañana y siempre Supremo amor, que perdona y me olvida Supremo amor, el que borra mis heridas Supremo amor, que me apoye en mis caídas Supremo amor, que comienza y no termina Supremo amor, que me sale y fortalece Supremo amor, que me sale y fortalece Supremo amor, que me sale y fortalece ¿Cómo estás? ¿Dispuesto o dispuesta a encontrarnos otro trechito más de nuestras vidas? Pasa rápido la semana, los días Pero aquí estamos Sabes que estuve mirando hace unos días en el diario La gran cantidad de gente, miles de personas reunidas en la procesión en honor a San Expedito Hasta habían venido colectivos de otras provincias Y las fotos mostraban evidentemente gran cantidad de gente Según el diario, la mayoría venía a pedir trabajo O bien agradecer la salud Es el patrón, San Expedito De las causas justas y de las causas urgentes De ahí que hay tantos que le siguen, que le quieren Pero Conocemos un poquito que en feo solamente nos dicen No, es muy milagroso Entonces agarramos viaje ni miramos nada Y no olvidemos Quien nos confiere las gracias Es Dios Ellos son intermediarios Como alguien dijo por allí Una buena palanca es una palanca San Expedito según varios estudiosos Nació en el siglo III Hace bastante Y era soldado Era un soldado romano Y no cualquier Era comandante de la legión 12 Una legión que llevaba por nombre Fulminante ¿Por qué? Porque había tenido una hazaña bélica Que la había hecho famosa entre sus pares Esta legión Dependía directamente Del emperador Deoclesiano Y la función que tenía era cuidar Los límites del imperio romano Del ataque de los unos Ese era San Expedito ¿Y Expedito Era el nombre? Bueno El origen Del nombre Expedito Proviene de una connotación Puramente militar Expedito deriva del latín De la palabra Expeditus Y Expeditus Significa Aquel que No lleva o no tiene ningún estorbo Para poder realizar Una acción o una obra Por eso en la antigua Roma A los soldados Cuando se hablaba de Expeditus Se refería a aquellos soldados Que eran trasladados Sin ninguna carga Solo con las armas Porque iban listos para actuar Por eso se decía In Expediti O sea Expedito Este santo Comenzó Porque era romano Comenzó a sentir Atracción A la fe cristiana Había algo que lo atraía Tuvo algunas dudas Pero las fue resolviendo Hasta que Un día tomó la decisión De convertirse Al cristianismo Según La tradición Cuando él toma Esta decisión De ir A buscar A los otros cristianos Y quizás Pedir Que lo bauticen Cuando él Toma esta decisión Y va a salir Se le pone Delante de sí Satanás En la forma De un cuervo Que le gritaba Crash 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 Que quiere decir Mañana Mañana Y San Expedito Le respondió Mientras aplastaba Este pájaro Con sus pies Odie 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 Que es Hoy 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 Así Luego de su conversión Él empezó A predicarle A su tropa Del cristianismo Y empezó A ayudar A todos Aquellos cristianos Que eran Enviados A los circos romanos Para ser devorados Por los leones Cuando se enteró El emperador Dioclesiano Se encolerizó Y mandó matarlo Previamente Fue cruelmente Flagelado Y luego Decapitado A espada La misma suerte Corrieron Varios De sus compañeros Saben Por eso En las estampas En las imágenes Podemos ver A San Expedito Vestido Como un soldado Romano En algunas estampas Trae una palma Del martirio En algunas no En su mano Tiene Un crucifijo Que dice Odie Hoy Y bajo Su pie Si te fijas Hay un pájaro Negro Todo aplastado Y vencido Con un mensaje Que dice Crash ¿Saben una cosa? San Expedito No Antes figuró Pero ahora Ya no figura En el Martirologio Romano Que es donde Están asentados Todos los santos Y mártires Oficiales De la iglesia ¿Por qué ocurrió esto? Porque Habían cosas Que no se ponían De acuerdo Los historiadores Entonces Fue sacado Del registro Oficial De todos Los santos Canonizados Por la iglesia Pero La madre iglesia Los considera Un santo Tradicional Este santo Este santo Que fue Rápido Y con firmeza En tomar Su decisión De convertirse De cambiar Su vida De adorar Al único Dios Tanto es así Que Lo quiso Proclamar A los demás Amigos Y eso Le costó La vida Y nosotros Tenemos La misma Determinación Dale Pensalo En este momento A solas Contigo Señor No puedo Decir Que te amo Sin pedir Perdón Y sé Que no puedo Mentirte A ti Mi Jesús Tú sabes Que no he Perdonado Que sin Razón He juzgado Y maltratado Y maltratado Y maltratado A mi hermano Rendido Vengo a tus pies A entregarte Mi pequeñez Con tu gracia Y amor Límpiame Oh Jesús Sálvame Sálvame Rendido Te pido Perdón Me Reconozco Pecador Mi vida Te entrego Señor De mí Ten Compasión De mí Ten Compasión En intimidad Junto a ti Me di cuenta Señor Que no soy digno De tu amor Porque soy Pecador Y cómo olvidar Las heridas Que dice Jesús Si por mi culpa Te azotaron Con espinas Te coronaron Te crucificaron Yo te he fallado Rendido Vengo a tus pies A entregarte A entregarte A mil pequeñez Con tu gracia Y amor Límpiame Oh Jesús Sálvame Rendido Te pido Perdón Me reconozco Pecador Mi vida Te entrego Señor De mí Ten Compasión Rendido Vengo A tus pies A entregarte A tus pies A mi pequeñez Con tu gracia Y amor Límpiame Oh Jesús Sálvame Rendido Te pido Perdón Me reconozco Pecador Mi vida Te entrego Señor De mí Ten Compasión De mí Ten Compasión Supremo Amor Que comienza y no termina Sobre tu amor Y la iglesia Nuestra madre iglesia Nos pone a estos santos Como modelos Como modelos A copiar Para conseguir Como ellos La corona De la santidad Quizás vos Ni yo Seamos canonizados Por la iglesia En este mundo Pero lo importante Es la salvación La vida Eterna El poder Contemplar A Dios Cara a cara Algún día Y gozar De sus promesas No debemos No debemos En los santos Solo Aquellos Que pueden ser Intercesores Ante Dios Para conseguir Una gracia O algo Que necesitamos Sino Tenerlos Presentes Como nuestros Modelos No olvidarnos De ellos Cuando no tenemos Problemas O necesidades Es decir No tenerlos Como una rueda De auxilio Las uso Cuando la necesito Este santo Fue un gran modelo Tomó La decisión Con firmeza Con seguridad De convertirse De cambiar De cambiar Su vida De vivir Conforme A lo que Dios Quiere Y nosotros Vos Y yo Él vivió En el siglo XIII Estamos en el siglo XXI Han pasado 18 siglos Y De aquí Estamos Sabes que Conversaba Hace un tiempo Con un señor Y En la conversación Le pregunto ¿Usted es católico? Sí Y me dice Sí Yo Me han bautizado He recibido La primera comunión Me he confirmado No hay que hacer Por la iglesia Pero No Yo no voy A misa Los domingos Ni Ni Rezo Porque Trabajo mucho Pero soy católico No como usted Por supuesto No Pero soy católico Y yo le decía Pero no ir a misa El domingo Es una falta grave Es decir Es un pecado mortal Bueno Me decía Pero yo voy a misa Cuando lo siento O por ahí Con algún difunto Cuando lo siento Yo pensaba Cuando sienten ¿Qué? Cuando sienten Que las papas Queman Cuando sienten Que no hay más solución Que no la pueden arreglar Que no lo pueden parar Al problema Hermanos La fe No es cuestión De sentimientos Hoy siento Ir a la iglesia Hoy no Así que no voy ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Como este hombre Como este buen hombre Quizás vos sos uno de ellos Que hacen años Que no reciben El sacramento De la confesión Si el curo Es más pecador Que yo Vamos ¿Qué te importa? Él en nombre De Cristo Te va a perdonar Dios se arreglará Con él El día Que le toque Bueno Pero ya Si no Si Tengo que cambiar Ya veré Un día de esto Cuando pueda Y bueno Pero A misa no Porque Es muy temprano O no Es muy tarde El calor Que hace Con este calor A ver si me da un golpe De calor Y si no Ay Hace tanto frío Salir Y si me enfermo O si no Es que me queda Tan lejos La iglesia A mi casa ¿Sabes? Un contratiempo Para ir O no me agrada El cura Usted no sabe Lo que han traído Ahí No te importa Vos Vas A recibir Los sacramentos Que él En nombre De Cristo Los va a dar Vas arrepentido Y te confesás Las veces Que sea necesario Y le pides La absolución Porque vos querés Estar en gracia Y todos Todos estos Que presentan Estas excusas Todos ellos Siguen escuchando Al cuervo ¿Sí? Que se le presentó A San Espedito Mañana Mañana Anda después Anda otro día Hoy no te confesés Hay otras cosas peores Y qué seguridad Y qué seguridad Tenés De que vas a estar Mañana Yo No la tengo Y vos Creo que tampoco Sabes que leía En la invitación En la invitación De Cristo En el capítulo 10 Donde Jesús Le habla Al alma Yo Yo te lo quiero leer Y dice Jesús Al alma A tu alma Mi alma ¿De qué sirve ¿De qué sirve retardar Tanto la confesión O diferir la sagrada comunión? Purifícate cuanto antes Escupe el veneno Toma enseguida el remedio Y sentirás mejor Que si hubieras postergado Por mucho tiempo Lo que te estoy sugiriendo Si hoy Por una pequeña causa Renuncias a comulgar Mañana te podrá suceder Algo peor Y de este modo Te apartarás demasiado De la comunión Y como consecuencia Te sentirás todavía Menos dispuesto Sacude lo más pronto Que puedas La pereza Y la inercia En las cuales Te encuentras envuelto hoy Porque a nadie Ayuda a prolongar La existencia Entre continuas Angustias E inquietudes Y apartarse De los sacramentos Por los obstáculos De todos los días Hasta puede ser Muy dañino Posponer demasiado La comunión Porque esto Suele engendrar Una gran Insensibilidad Espiritual Sucede también Cosa muy dolorosa Que algunos En su tibieza Y disipación Admitan con toda facilidad Estos retrasos De la confesión Y quieran Por lo tanto Diferir La sagrada comunión Por no verse Obligados A vigilar Con mayor cuidado Los propios sentidos En este caso Cuán escaso Es el amor Cuán débil La devoción De aquellos Que retrasan Tan fácilmente La comunión El Señor Ha hablado Y vos Que Que confías Tanto En San Expedito Pedile Entonces Pedile Entonces Que te dé La firmeza Para tomar La decisión Y cambiar De vida Pedile A San Expedito Que interceda Ante el Señor Para no andar Por la vida Coleccionando Sacramentos Yo me bauticé La primera comunión No Para que puedas Usar Los sacramentos Recurrir A la confesión Las veces Que sea necesaria Recibir Recibir El mejor Alimento Que es La Eucaristía Participar Del santo Sacrificio De la misa Pedile A San Expedito Tener El gusto Por la oración No sólo Para pedir Por vos Por tus Necesidades Sino para pedir La firmeza La decisión De tu Conversión Y la de tantos Otros Que están Alejados De Dios Y perdiendo La felicidad Que Él puede Dar a nuestros Corazones Hermanos No olvidemos Los santos Son nuestros Modelos E intercesores Ante Dios No los usemos Como rueda De auxilio Y no nos Olvidemos De Aquel Que es El que nos Da los favores El que nos Da luz El que nos Encamina Que es El mismísimo Dios Y a Él Se ha dada La gloria Por los siglos De los siglos Y hermanos Será hasta Nuestro próximo Encuentro Si Él El buen Dios Nos da La gracia Chao Subremo Amor Que comienza Y no termina Subremo Amor Abko Chau Amor Ap De